¿Cómo sabes esta canción? Mi madre me dio un disco compacto con esta canción cuando me dejo en la iglesia. ¿Por qué me preocupes? Porque mi madre cantaba la misma canción cuando yo era niño. Creí que yo era la única persona que sabía la canción porque mi madre se la cantaba. ¿Qué significa? Creo que nosotros somos hermanos. ¿Cómo sabe Rosalia la canción? No sé, nunca se lo dije a nadie con la excepción de Juan. ¿Hay algo que no estás diciéndome? Sí, necesito decirte. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Dámelo padre! ¡Lo voy a cuidar! ¿Y qué es esto? ¿Un disco compacto? ¿Eso qué es lo que es? Necesito decirte la verdad, Rolando. Sí, yo estoy esperando. Cuando tenía 30 años, tuve un bebé con otro hombre. Di la bebé a una iglesia porque no quería que supieras. Di el disco compacto con la canción a ella. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puedo mirarte otra vez? No, no te vayas. Debía decirte antes. Lo siento. Necesito salir. ¡Adiós! ¡Ay, lo siento! ¡No te vayas! ¿Cómo sabe esta canción? ¡No sé! La tengo en un disco compacto. ¿Y quién te lo dio? María Galán. ¡Ay, mi esposa! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Puueaah! ¡Ay! ¡Puueaah! ¿Voy a la vez, alvajar? ¡Una segunda, una segunda! ¡Una segunda! Gracias. Hola, ¿qué es mi amiga? Hola, ¿la vos es mañana? Sí, estoy emocionado. Sí, ¿escribiste tus promesas? Sí, ¿quieres escuchar? Sí, pero un segundo, necesito ir al baño. Necesito salir. ¿Qué es esto? ¡Ay Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué hiciste eso? Juan, tú sabes. No, ¿de qué estás hablando? Juan, tú sabes, yo voy a cancelar la boda. Adiós, Juan. ¿Qué es esto? Querido Juan, ahora sé que eres mi hermano y entonces no puedo quedarme aquí. Necesito decirte que estoy embarazada con tu hijo. Yo no sé qué voy a hacer. No puedo tener un bebé con mi hermano. Necesito decidir qué voy a hacer con el bebé. Pero sé que no puedo quedarme ahí. Adiós para siempre, hermano. Te amo, Rosania. Ay Dios mío. Tengo un bebé con mi hermana. ¡Losania! ¡Losania! ¡Losania!